La adjetiva, ¿cómo es la adjetiva? Proposición subordinada adjetiva, como su propio nombre indica tiene que hacer función de adjetivo. O sea, va al lado de un nombre, indica algo sobre él, por ejemplo, una facilita. Ahora, el coche que me he comprado es rojo. Esta parte la pongo simple para que no interfiera en lo importante, ¿vale? Si tú analizas la gorda, que es la principal. ¡Gracias! Si tú analizas la principal... Pero ahí voy, ahí es donde voy. No hay... o sea, la subordinada forma parte de la principal. Que me he comprado forma parte del coche que me he comprado. Y todo esto es sintasma nominal sujeto. ¿Vale? Y esto es sintasma verbal predicado nominal. ¿Vale? Esto no me interesa mucho analizarlo. Esto es verbo, esto es un sintasma adjetival atributo. Y ahora voy a lo gordo. Que el coche determinante más sustantivo. Y luego tiene una proposición subordinada adjetiva. Que siempre, 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 siempre hace función de complemento del nombre. Adyacente o como tú lo llamas. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Complemento del nombre. Complemento del nombre. ¿Hola, soy yo de otra gente? Fíjate que en la sustantiva que hemos visto antes, la subordinada podría hacer función de sujeto, de complemento directo. Aquí, la adjetiva hace función de complemento del nombre. Pero lo más importante es que el nexo, que ya veremos que aparte de que hay muchos nexos. Entonces, ¿cómo hago yo para reconocer la función que tiene el que? Yo hago esto y sustituyo el que por el antecedente. El antecedente es la palabra la que sustituyo y la que va adelante es justo. ¿Vale? Entonces, esto sería... Me he comprado un coche. ¿Vale? ¿Qué función tiene un coche aquí? Sí, función. Pues el que que sustituye a el coche en la subordinada hace función también de complemento directo. Se pone que un, esto que es, pronombre relativo con función de complemento directo. Esto es el complemento directo de la subordinada. ¿Vale? Todo esto sería sintagma verbal, predicado verbal. Yo he comprado el verbo y me, pues sería indirecto. ¿Y el sujeto? Pues sería yo. Que yo me he comprado. Sujeto omitido. Pero lo más importante es esto. Reconocer la relación que hay entre esto y esto. ¿Vale? ¿Lo ve? Pero no siempre tiene que ser así. No siempre. ¿Cómo? El pronombre relativo que por el antecedente. Y ve que función tiene. ¿Vale? Ahora te voy a poner otra donde no es complemento directo. ¿Vale? Para que lo veas. Una en la que no es complemento directo. El libro que tiene la tapa marrón. Es barato. Pues pone arco. Que me da igual. Un poco. ¿Vale? Esta parte me da igual un poco. Entonces esto sería. El libro que tiene la tapa marrón. Si estamos a nominar sujeto. Es barato. Sintasma verbal. Predicado nominal. ¿Vale? Y barato sería sintasma adjetiva. La tributo de esta parte no la quiero complicar. Pues me quiero centrar en esto. ¿Qué tiene la tapa marrón? ¿Cómo es eso? Proposición subordinada adjetiva. Es muy importante poner esto siempre. Que es complemento el nombre. Esto no va a cambiar. Lo que cambia es el qué. ¿Vale? Tiene su antecedente. Que el libro... Hola en la playa. Aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, no es lo mismo. Si fuera lo mismo. Se escribiría igual. Antecedente. Que. Entonces yo... Voy a sustituir el qué. Por lo que se refiere. El libro tiene la tapa marrón. Si yo digo el libro tiene la tapa marrón. El libro qué es. Función. No, si está bien respondido. Es un sintagma nominado. La pregunta está mal hecha. ¿Qué función tiene? El libro. El libro tiene la tapa marrón. El libro sujeto. Pues entonces, el qué, pronombre relativo. Función de sujeto. ¿Vale? Y ya el resto lo analizo normal. Esto sería sintagma verbal, predicado verbal. ¿Vale? Y ya está. Esto te lo dejo yo...